Bueno, vamos a presentar el interferómetro de Saniac, especialmente para mi amigo Lucho, para que vea como la velocidad de la luz varía dentro de una fibra. Bueno, acá tenemos el láser, un láser VRB sólido, con su fuente de alimentación y la batería. Vamos a encenderlo. Esta es la regulación del láser, este es un nuevo diseño del BINESPITER, que divide el láser en dos, en los dos extremos de la fibra. Tiene dos lentes focalizadoras, los tornillos de regulación. La fibra es una sola fibra de 50 metros, enrollada en la rueda, en un diámetro aproximado de 60 centímetros. El retorno de los dos ases vuelve a ser colectado por el BINESPITER y lo juntan a un solo as, donde, bueno, en este momento tiene un prisma, pero lo voy a quitar, para que se vea en la pantalla, a otro lado, la intersección de los dos ases. En un solo as, está la intersección de los dos, que produce una interferencia estilo anillo de Newton. Bueno, si volvemos al equipo, ¿cómo se logra la interferencia tipo anillo de Newton? La lente que focaliza la entrada de la fibra, está puesta con distinta distancia. Es una lente de igual focal, pero se pone a distinta distancia. Entonces, el frente de onda es esférico, de distinto radio para los dos ases. Esta es la mejor manera de demostrarlo, porque no se puede lograr ases planos a la salida de la fibra. Para mostrar, por ejemplo, lo que pasa con un solo as, no sé si la cámara lo puede tomar allá, si yo descentro el as, se ve que esa es la imagen que sale de la fibra. Es totalmente rugosa, porque la fibra tiene 50 micrones y la luz tiene 500 nanómetros. Entonces, hay muchos modos. Cuando uno logra concentrar la fibra en una región muy, muy, muy pequeña, o sea, el foco mucho menor que el diámetro de la fibra, básicamente sobreviven unos pocos modos. Entonces se logra un patrón homogéneo. De todos modos, el patrón no es plano. Entonces, si uno intentara hacer franjas, es inútil, porque se pone rugoso el frente de onda. Lo mejor es poner dos ases de distinto, de frente esférico o de distinto radio. Entonces ahí se observa la interferencia entre los dos. Bueno, volviendo al equipo, acá tenemos, con esta regulación, uno elimino de los dos ases, y podemos ver, por ejemplo, el retorno de la fibra, en este caso sale del láser, entra por este terminal y sale por esta otra. Y mirando de este lado, tenemos la entrada por este lado y la salida por este otro. Totalmente focalizado. Bien, a la salida, en la unión de los dos, colocamos un prisma. Podría ser un espejo, pero estaba a mano el prisma. Y esto lo proyectamos en el techo. En el techo se ve el patrón de interferencia de los dos ases y dos pequeños rebotes al costado, que son los rebotes de las fibras, que con un poco de trabajo se pueden sacar para que no interfieran con lo que uno quiere ver. Entonces, la idea es girarlo en sentido horario y antehorario y observar si la fase de ambas ondas sufre algún cambio. No es necesario girarlo demasiado, sino con una velocidad relativamente chica, se puede observar el fenómeno. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar la cámara directamente en la bicicleta para compensar un poco la batería y ponerla a girar para que el patrón se mantenga estable en la filmación. Eso lo vamos a hacer con este trípode. Lo vamos a colocar acá y de esa manera vamos a poder filmar el patrón en el giro a horario y antehorario sin que nos gire en la pantalla. Cosa que ocurre a simple vista, se observa, pero es difícil de filmar. El sistema es robusto, los modos no cambian mucho cuando uno mueve la rueda, sobre todo si no toca la fibra. Entonces el patrón se mantiene bastante constante y se puede ver en los cambios de fase. Bueno, ahora vamos a proceder a filmar el patrón en el techo con la cámara. Antiorario, horario. Antiorario, horario. Antiorario, horario. Está variando el modo de la fibra. Antiorario, horario. Antiorario, horario. Antiorario, horario. Antiorario, horario. Bien. Ahora vamos a poner un solo as. Ese es un solo as. Y esta es la interferencia de los dos ases. Tipo anillos de Newton. Horario, horario. Horario, antiorario. Se observa la variación de fase en toda la interferencia. Eventualmente hay saltos del modo de la fibra. Pero son discontinuos. Hay un salto. Eso es porque hay que regular el punto de entrada de la fibra y que se mantenga constante. Ahí se movió. Bueno, también está variando el láser. Bueno, ahí está todo estable y solo es el giro de la rueda. En un sentido, en el otro. En un sentido, en el otro. Bueno. Vamos a seguir con la otra parte. 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 Gracias.